bueno aquí modificamos para hacer ese trabajo vemos un cubo normal y básicamente le hicimos esta januras pequeñas para cuando de engiversa que tiene un poquito de ángulo se puede mejorar un montón porque esto es algo que se improvisó ahora para ajojar tiempo y así fue que pudimos sacar esas bujías que estaban ahí que no había nadie que las sacara que no había nadie que las sacara